Debido a las nuevas políticas de YouTube, se han desactivado las notificaciones. Por favor, activalas, así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Yo soy Jorge. Y yo soy Nacho. Y esto es un nuevo video. Seguramente se están preguntando por qué no hicimos el... Es que este es un video totalmente diferente, o sea, acá le vamos a pasar a contar cosas increíbles que jamás vimos en nuestro canal y que bueno, seguramente ya se enteraron por el título del video. Durante mucho tiempo hemos recibido muchos comentarios de personas que han visto aparecer cosas raras en nuestros videos. La cantidad de comentarios es bastante llamativo, por eso nos llamó la atención. Y decidimos analizar esos videos que nos decían. Esto ya lleva mucho tiempo. La verdad que empezó con un video viejo, no sé, hace como tres años. Y nosotros siempre ignoramos esto porque dijimos, bueno, puede ser que se hayan confundido algo. Y ignoramos totalmente. Bueno, pasó el tiempo. Ya dejan comentarios en otro video. Dijimos, bueno, nos llamó tanto la atención. Pero ya en otros videos nos dijeron de vuelta y nos dijimos, ¿qué está pasando? Y empezamos a analizar los videos. Y encontramos algo que nos sorprendió bastante y queremos compartirlo con ustedes. El video que se refiere Nacho es Defendiendo mi hogar. Así se titula. Es un video que nosotros hemos hecho en el 2013, 10 de marzo de 2013. O sea, exactamente más de tres años ya. El video se trata más o menos de que él es una persona que está sola en la casa y de repente entran dos chorros, dos delincuentes. Y se arma un tiroteo a lo que sí que somos solamente nosotros los dos. Y obviamente Nacho va a ser otra persona. Recuerdo que en ese video era un domingo. Nosotros estamos los dos solos. Generalmente nosotros no grabamos esta clase de videos. O sea, sí, sketches, humorísticos. No grabamos si hay alguien en nuestra casa porque nos sentimos cómodos y estamos totalmente solos. Y la verdad que ese día me acuerdo bien que era un domingo y estamos totalmente solos y dijimos vamos a grabar este video. Y hay en un minuto que pasa algo raro. O sea, hay dos partes del video. Exactamente en el minuto 2.35 se logra escuchar una voz de algún nenito o de un bebé. En realidad no se entiende bien lo que dice. Y también en el minuto 3.20. La verdad que es algo totalmente perturbador. Bueno, o sea, en la descripción les vamos a dejar el link para que vayan y visiten esos minutos y fíjense lo que es. Bueno, pasamos al siguiente video. El video era uno de los vines que hicimos exactamente el número 9. En él también hubieron comentarios que decían que nos fijemos en tal minuto. Era el minuto 2.45 en el final del video en donde ya nos estamos despidiendo. Y se logra ver, por lo que podemos observar, una especie de espectro. Una especie de luz que pasa detrás de nosotros. Esto también es bastante perturbante. Yo cuando lo vi dije, no, no, no puede ser. Porque siempre nosotros grabábamos en ese lugar y nunca pasó esto. Y ahora vemos y es exactamente en ese minuto donde pasa. Así que vayan, visiten el video. Que también lo vamos a dejar en la descripción. Y fíjense lo que pasa. La verdad que nos gustaría saber qué opinan de esto, ¿no? Sí, justo era en esta pieza. Allá atrás era que pasaba una especie de luz. Pasamos al otro video que es algo similar. Que es también en esta pieza. Solo que más corrida mirando para allá. Sobre esta pared. Que fíjense que no fue hace mucho. Fue hace poco. Fue este año. Este es un video que hicimos en septiembre. Era un video de respuestas que se titula La Botella Challenge. La verdad que es algo también que no se puede explicar. Es algo muy loco porque pasa lo mismo. O sea, a mí me da a entender que en esta pieza hay un fantasma o algo. O sea, yo no creo mucho en esas cosas. Pero la verdad que viendo estos videos, la verdad que me pone acojonado. Sí, espero que en este momento no esté pasando nada. Pero sí, exactamente pasó en la misma pieza. Y sería como en el mismo espectro. Así que vayan a visitar el minuto 3.38. Todos los videos van a estar en la descripción para que vayan y lo visiten. Y bueno, para finalizar el cuarto video que analizamos. En realidad hay muchos videos que pasan. Pero estos son los que más nos llaman la atención. En el minuto 2.44 del video titulado. Turro intenta robar y pasa esto. Ahí como pasa algo bastante diferente y bastante chocante. Porque se nota como una figura blanca de una nenita. Como eso es lo que se logra captar. Este es un video que nosotros lo grabamos. O sea, un sketch humorístico. Que en la grabación nuestro hermano estaba grabando eso. Nosotros estábamos en esa escena y ninguno se dio cuenta de esto. Apenas publicado el video los comentarios empezaron a aparecer y empezaron a decir. En el minuto tal tal aparece una especie de una nenita que está mirando ahí. Está parada del otro lado de la avenida. La verdad cuando lo vimos dijimos ¿Qué es esto? What the fuck? No lo podemos creer. Fíjense, o sea, se ve totalmente... Claro, claro. Y perfecto. O sea, se logra ver. Y muchos dirán debe ser una nenita que estaba ahí. Pero que hace una nenita sola. Mirando fijamente durante unos segundos. No sé. Parada sin moverse. Durante todos los videos que le mostramos. Este es el más perturbador. El más chocante. Y bueno, la verdad que no tengo palabras. Como dijo en los comentarios, mucha gente empezaron a hablar de eso. Y no solamente en YouTube, sino en Twitter. Todos empezaron a hacer captura de ese momento. Y bueno, la verdad que quedamos muy sorprendidos. Bueno, gracias por ver este video. Como lo dijo Nacho, en la descripción van a ver los links. Y así pueden dar su opinión. Si ustedes lo pueden analizar y ver un poco más. Y dejarlo en los comentarios para que nosotros nos informemos. Estaría buenísimo. Así que por favor hagan eso. Y si les gustó, denle manito arriba. Y suscríbanse al canal que subimos contenido a menudo. Y los saludos de hoy son para... Ramírez Cristal. Fernando Woszik. Bianca-Torres14. Samu Benítez. Kema-Sasulak. Y Nicolás-Kan11. Muchas gracias a todas esas personas. Y no queden locos porque vamos a estar mandando saludos de a poco en todos los videos. Así que ya saben, si quieren un saludo. Van a tener que seguirnos en nuestro Instagram que les dejamos por aquí. Seguirnos, que no cuesta nada. Es totalmente gratis. Y darle me gusta a nuestras fotos. De lo que estén dando me gusta vamos a elegir. Y vamos a mandar saludos en el próximo video. Y bueno, como siempre les digo gente. Sean humildes y no se agranden porque eso es malo. Así que ser humildes nada más. Y si no te gusta Jorge y Nacho comete un pancho. Porque te gustan las falchichas. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau! ¡Suscríbete al canal!